La Diputación de Alicante anunciará en Madrid su próxima exposición dedicada a la trayectoria de Aníbal Laguna. La muestra se dará a conocer, coincidiendo con el desfile de la firma el próximo 17 de febrero en la pasarela de moda Mercedes-Benz Fashion Week. El presidente y la vicepresidenta de la institución provincial, Carlos Mazón y Julia Parra, han mantenido un primer encuentro en el Atelier de Madrid con el director creativo y fundador de la firma Aníbal Ángulo para conocer los detalles de la exposición. Desde la Diputación de Alicante han querido destacar la novedad de esta propuesta que pretende aunar cultura y moda dando a conocer el recorrido de uno de los modistos más reputados de nuestro país. Por su parte, Aníbal Ángulo se ha mostrado agradecido con la propuesta y reconoce que durante sus 35 años de carrera ha estado representando a la ciudad. Aníbal Laguna es una de las marcas españolas de moda de autor con mayor proyección internacional. Presentó su primer desfile en 1988 en la pasarela de Miami y tras el éxito inicial comenzó el proceso de internacionalización de la firma que se ha convertido en un referente en la moda asociada al lujo y la feminidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias!